El video de casi un minuto muestra una noche con un fuerte viento, aparece un granero, adentro un objeto tapado, con una lona que el viento recorre para revelar que es el carro icónico de los cazafantasmas, seguido de esto. La pantalla revela la leyenda, verano 2020, aún no hay una sinopsis oficial ni actores protagonistas de este filme, solo se conoce que la trama comparte el mismo universo que los dos títulos anteriores. Esta película será dirigida por el creador de los largometrajes Juno y Amor sin escalas Jason Reitman, quien es hijo del director de la cinta original Ivan Reitman. De acuerdo a Entertainment Weekly, OMG, novia del chicharito Hernández revela ultrasonido de su primer bebé OMG. Esta es la razón por la que demandó a su padre.